El Club de los Perfectos Escrito por Graciela Montes Hay gente que ya está cansada de que yo cuente cosas del barrio de Florida Pero no es culpa mía En Florida pasa cada cosa que una no puede menos que contarla Como la historia esa del Club de los Perfectos Porque resulta que los Perfectos de Florida decidieron formar un club Alguno de ustedes preguntará ¿Quiénes eran los Perfectos? Bueno, los Perfectos de Florida eran como los Perfectos de cualquier otro barrio Así que cualquiera puede imaginárselos Por ejemplo, los Perfectos no son gordos pero tampoco son flacos No son demasiado altos y mucho menos petizos Tienen todos los dientes parejos Y jamás de los jamases se comen las uñas Nunca tienen pie plano ni se hacen pis encima No son miedosos ni confianzudos No se ríen a carcajadas ni lloran a moco tendido Los Perfectos siempre están bien peinados Siempre piden por favor y jamás hablan con la boca llena Hay que reconocer que los Perfectos de Florida no eran muchos que digamos Es más, eran muy pocos Tan pocos que había calles como Agustín Álvarez Donde no podía encontrarse un Perfecto ni con la lupa Pero pocos y todo decidieron formar un club Porque todo el mundo sabe que a los Perfectos solo les gustaba charlar con Perfectos Comer con Perfectos y casarse con Perfectos El Club de los Perfectos fue el tercer club de Florida Los otros dos eran el Deportivo Santa Rita y el Social Juan B. Justo El Deportivo Santa Rita era sobre todo un club de fútbol Los sábados por la tarde se llenaba de floridenses Porque los sábados por la tarde se jugaban partidos amistosos con el equipo de Cetrángolo El Social Juan B. Justo era el club de los bailes Los sábados por la noche los floridenses que querían ponerse de novio Se reunían a bailar con los rockeros de Florida a entre guirnaldas verdes, rojas y amarillas Pero el Club de los Perfectos era otra cosa Para empezar no era ni un galpón ni una cancha Era una casa en la calle Guarnes con grandes ventanales y una verja alta de rejas negras Y en el jardín que daba al frente nada de malvones, dalias y margaritas Solo palmeras esbeltas, rosales de rosas blancas y gomeros de hojas lustrosas Los sábados por la noche los perfectos llegaban al club con sus ropas planchadas Y sus corbatas brillantes Como eran perfectamente puntuales llegaban todos juntos Se sentaban alrededor de la mesa con mantel almidonado y vajilla deslumbrante Comían tranquilos y educados Masticaban bien Sonreían Nunca parecían tener hambre Ni apuro, ni sueño Ni rabia Ni ganas Ni celos Ni frío Tan diferentes eran Que a los floridenses se les hizo costumbre Eso de ir a visitar el Club de los Perfectos Bueno Visitar es una manera de decir Porque al Club de los Perfectos solo entraban perfectos Y los demás miraban de afuera Lo cierto es que a eso de las 7 de la tarde En cuanto terminaba el partido Los del Deportivo Santa Rita se venían en patota a la calle Guarnes Y a eso de las 8 Antes de ir para el baile del Social Juan B. Justo Las parejas de novios pasaban por la calle Guarnes Para echarles una ojeadita a los perfectos Los floridenses se apretaban todos juntos a la verja Eran un montón Pero ninguno era perfecto Estaba Doña Clementina llena de arrugas El nieto de Don Braulio que era un poco visco El chico de Almacén que era petillo Antonia llena de pecas Y chicos que usaban aparatos en los dientes Chicos que a veces se comían las uñas Chicos que a veces hacían pis encima Chicos con mocos Muchachos que clavaban los dientes en los sándwiches de milanesa Porque tenían hambre Y chicas un poco despeinadas Porque había viento Los sábados por la noche El Club de los Perfectos Estaba siempre rodeado de floridenses Y fue por eso Que cuando pasó lo que tenía que pasar Hubo muchos que pudieron contarlo Resulta Que estaban ahí los perfectos Tan perfectos como siempre Reunidos alrededor de la mesa Perfectamente bronceados Porque era verano Y perfectamente frescos y perfumados Cuando pasó lo que tenía que pasar Pasó una cucaracha Una cucaracha lisita, negra, brillante En cierto modo Una cucaracha perfecta Que trepó lentamente por el mantel almidonado Y empezó a caminar perfectamente serena Por entre los platos El primero que la vio Fue un perfecto de saco blanco Y corbata a rayas Perfectamente rubio La cucaracha se acercaba Pacíficamente hacia su plato El perfecto rubio Se puso de pie Demasiado bruscamente Porque volcó la silla Empujó con el codo El plato decorado Que se estrelló Y derramó el vino tinto De su copa labrada Sobre la perfecta De vestido blanco La cucaracha Entretanto Posiblemente sorda Y seguramente valiente Seguía recorriendo la mesa Desviándose Sin sobresaltos Cuando se le interponía Algún plato Los perfectos En cambio Si que parecían Sobresaltados Había algunos Que se subían a las sillas Y gritaban pidiendo ayuda Y otros Que se comían Velozmente Las uñas Acurrucados En los rincones Había algunos Que lloraban A moco tendido Y otros Que De puro nerviosos Se reían A carcajadas El mantel Ya no parecía El mismo Lleno Como estaba De platos rotos Y copas volcadas Y serena Parsimoniosa La manchita negra Ilustrosa Proseguía Su camino Los floridenses Que estaban Junto a la reja Al principio No entendían Se agolpaban Para ver mejor Los de la primera fila Les pasaban noticias A los de atrás Aníbal El relator De los partidos Amistosos Se trepó A lo alto De la bresa Y empezó A transmitir Los acontecimientos El perfecto De la camisa Cuadro Se cae De espaldas Rueda Quiere ponerse De pie Tras tabillas Y cae Sobre la perfecta Del collar de nácar La perfecta Del collar de nácar Pierde la peluca Se arroja el suelo Y camina en cuatro patas Tratando de recuperarla El perfecto De traje azul La tropieza con ella Pierde el equilibrio Y cae Cae también Su dentadura Que golpea Ruidosamente Contra la pata De la mesa Arrugados Despeinados Manchados Y llorosos Los perfectos Fueron abandonando La casa De la calle Guarnes Los floridenses Los miraban salir Los miraban salir Y no podían Casi reconocerlos Algunos Estaban páridos Otros Parecían viejos Algunos Si se los miraba bien Eran francamente gordos Y todos Uno por uno Estaban Muertos De miedo A los floridenses Más burlones Más burlones Les daban un poco De risa Los floridenses Más comprensivos Les sonreían Y les daban La bienvenida Al fin de cuentas No era tan malo Estar de este lado De la reja De más está decir Que ese mismo día Se disolvió El club De los perfectos Y cuentan En el barrio Que los sábados Por la tarde Algunos de los que Fueron sus socios Llegan cansados Y hambrientos Al deportivo Santa Rita Y que otros Van Un poco despeinados Al social Juan B. Justo Cuentan también Que en la casa De la calle Guarnes Ahora crecen Malvones Y parece que así Es mucho mejor Que antes